Perfecto, aquí tengo una nota de cómo desmontar e instalar el sensor del árbol de levas de nuestro motor. Para esto tengo que quitar el cable negativo de la batería de nuestro auto. Ok, este es nuestro sensor del árbol de levas o también conocido como el camshaft sensor. Lo que estoy haciendo es que estoy quitando el conector primeramente del sensor y para quitar este sensor que obviamente está sujeto con un perno, voy a usar el dado número 8 conjuntamente con la carraca. Hay que quitarlo de todas maneras con mucho cuidado y déjame decirte que este sensor se encuentra en la culata o en la cabeza de nuestro motor. Estamos hablando de Ford Focus 2008-9-10-11, posiblemente entre otros años también. Perfecto, entonces cabe señalar los nombres que es el sensor del árbol de levas, por ende en el inglés, como el camshaft sensor. Es importante también que sepan los nombres de ambos idiomas. Aquí vamos a darle un pequeño movimiento para poder quitar este sensor porque tiene una pequeña presión. Obviamente cuando se cambia este sensor a unos sensores nuevos y como tienen una pequeña, como tienen como una presión, cuando calienta el motor pues hace una presión, está como una presión fuerte. Entonces hay que quitarlo con mucho cuidado, darle movimientos hacia la izquierda, hacia la derecha. Ahora, no bruscamente, hay que hacerlo suavecito, ¿ok? Quiero que tengas esto en consideración, que al quitar este sensor tengan mucho cuidado, primeramente, desconectar la batería negativa del vehículo y por consiguiente su conector. Y obviamente, pues saber la ubicación o la localización de este sensor del árbol de levas del motor. Ahora, es importante señalar ese detalle porque también cumple función muy importante dentro del vehículo. Este es el sensor del árbol de levas o camshaft sensor de nuestro vehículo. Cabe señalar, es importante también saber la forma como tiene y las entradas o los pines de cuántas entradas es, ¿ok? Entonces, valga la redundancia, saber esos detalles es lo más importante cuando compres o pues hagas la verificación correcta, si es lo correcto o no, de este sensor al momento de comprarlo. Perfecto, ahora lo que voy a hacer yo en este momento, voy a instalar nuevamente este sensor porque mi sensor pues está trabajando muy bueno, perfectamente. Está en unas condiciones muy buenas y pues cabe señalar que en esta parte solo mi objetivo es de cómo desmontar e instalar este sensor del árbol de levas de nuestro motor. Que es muy importante también saberlo de cómo se saca y pues cómo se instala. Perfecto, aquí vamos a poner ya su perno para asegurar este sensor del árbol de levas. Y voy a usar pues simplemente la mano para enroscar hasta donde llega y luego pues uso la carraca, ¿ok? Una nota muy importante también que no hay que asegurarlo con presión extremadamente fuerte, ¿no? Hay que asegurarlo con una presión suave leve porque estos son sensores y pues son todos eléctricos. Es muy importante ese punto para no dañar nuestro sensor del árbol de levas. Entre otros sensores también que tú puedes hacer el cambio, ¿verdad? Bueno, ya termino entonces. Aquí vamos a poner el conector y por ende pues conectas ya la batería, vuelves a conectar la batería negativa y pues compruebas en tu vehículo. Perfecto, entonces espero que les sirva este contenido, este tema y nos vemos en otro video más de Jake and GeneSpy. Y les agradezco bastante a ustedes. Muchas gracias, un abrazo fuerte, saludotes. Bye, bye. See you next. Gracias. Gracias.